Con pancartas y gritos, palabras oeses y altisonantes, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, impidieron al rector de la máxima casa de estudios, Salvador Jara, rendir su primer informe de labores. Poco antes de las 11 de la mañana, los burócratas universitarios se apoderaron del Centro Cultural Universitario e impidieron la entrada de funcionarios al evento, que apenas empezaría. Estas actitudes radicales me parece que afortunadamente no son de la mayoría del sindicato. Yo conozco a mis trabajadores administrativos y manuales y no tienen esta agresividad. Este grupo es un grupito que hay que tener paciencia con ellos. Los manifestantes siguieron al rector hasta su vehículo, al que dieron una serie de golpes durante su retirada. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Benjamín Caballero, Informa Guasar TV. Ciudadanos michoacanos celebraron el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que ratificó el triunfo de Fausto Vallejo Figueroa como gobernador electo del Estado. Para mí es muy bueno que nos respeten los votos en el momento en que se dieron, porque es un costo muy grande el que se paga al electorado para un sufragio nuevo. Integrantes de la comunidad cultural también festejaron. Justo, eso fue todo y creo que es muy importante que el tribunal se haya aportado a la altura de lo que creo que todos votaron, votamos, y que me parece muy malo que se cuestione la decisión ciudadana. Los michoacanos exigen que sea respetado el voto que se depositó en las urnas el pasado 13 de noviembre y que las elecciones no se decidan por intereses políticos. El partido de la Revolución Democrática impugnará la decisión emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, afirmó Víctor Báez, dirigente estatal del PRD. Tenemos el derecho de pasar a la instancia superior, que en esta sala se estará ventilando una etapa más y desde luego que se va a procesar y a proceder en ese sentido. El PRD duda que el tribunal local haya solicitado las pruebas necesarias a las instituciones de seguridad, como se lo pidieron los partidos, en los recursos de impugnación. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV. Antonio Guzmán, dirigente estatal del PRI, confió en que si fuera el caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá en el mismo sentido que el tribunal local, que anoche declaró válida la elección a gobernador y con ello confirmará el triunfo del PRIista Fausto Vallejo Figueroa. No hay duda de que las determinaciones que los tribunales correspondientes deban de tomar en otra instancia, si fuera el caso, van a ratificar lo que hoy aquí se ha determinado y van a ratificar la voluntad, sobre todo la voluntad soberana de los michoacanos. Señaló que a falta de elementos probatorios en la elección de Morelia, no se argumentó que haya tenido un contrato con el boxeador Juan Manuel Márquez, quien usó el logotipo del PRI en una pelea, hecho impugnado por el PAN, PANAL y PRD. A siete días de que inicia el proceso electoral extraordinario de Morelia, el PRD no tiene a un candidato para contender en las elecciones. No han llegado a acuerdos con los liderazgos del partido. Estamos trabajando con los compañeros de Morelia, del municipio, estamos trabajando con los liderazgos estatales, con la mesa política, estamos trabajando con la dirigencia nacional, esta determinación tiene que ser muy bien consensada. Esta selección de nuestro candidato o candidata debe de ser consensado con la mayoría. Víctor Baez se reunirá esta semana con Genovevo Figueroa, ex candidato a alcalde, quien ya dio luces de que no contenderá en extraordinaria. Con información de Karina Arreigue, Informa, Cuasar TV. Cientos de normalistas de todo el estado tomaron las calles del Centro Histórico de Morelia en reclamo porque el gobierno del estado no ha cumplido con la gratuidad educativa. La situación de que no se nos ha apagado la política que bien generaba Godoy, que es la gratuidad. Ya llevamos aproximadamente un año y medio sin el pago de la gratuidad. Afirmaron que la respuesta del gobierno de Michoacán es que no tienen dinero y que este tema le corresponderá atenderlo a la administración entrante. Con información de Ramsés Segundo, Informa, Cuasar TV. Tomás Boy, director técnico de Monarcas Morelia, insistió que el arbitraje en México es muy malo y destacó que existen problemas de criterio arbitral. Pidió seriedad para capacitar a los silbantes mexicanos. Un juez tiene que tener una gran moral porque va a calificar las faltas, va a conducir un partido. Pero no nos olvidemos que los árbitros son seres humanos, están sujetos a todos los vaivenes y los demonios del ser humano. A la vez mencionó que uno de los quiaceres del árbitro es la imparcialidad. Ese es uno valores más importantes. Con información de Alejandra Soto e imágenes de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV. Después de que Monarcas Morelia perdiera como visitante en la casa de los Pumas, Tomás Boy consideró que el marcador fue exagerado. Lo más importante para el técnico es buscar los objetivos. Uno tiene que buscar la forma en que debe ganar partidos, o que puede ganar partidos. No debe porque no es una obligación. Es una obligación entregarse. Y yo no puedo reclamar a mis jugadores que no se entregan porque se entregan al máximo. Es molesto que un equipo que hace tan poco se lleve una victoria tan fácil, aparentemente. Todo lo hizo el Morelia. Mencionó que el partido estuvo bien planteado, tuvieron buen trato con la pelota, pero hubo fallas individuales. Con información de Alejandra Soto, Informa, Cuasar TV. En el puerto de Lázaro, Cárdenas, Michoacán, se aseguraron 12 contenedores de monometilamina, precursor químico para la elaboración de metanfetamina y clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 194 toneladas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina Armada de México y el Servicio de Administración Tributaria lograron la inmovilización y posicionamiento de dicho químico. Los contenedores provenían de China, 10 de ellos tenían como destino final el puerto de Quetzal en Guatemala. Los dos restantes se dirigían a puerto de Corintio en Nicaragua. La delegación de la PGR en Michoacán inició la averiguación previa por los delitos contra la salud para la investigación y esclarecimiento de los hechos. La sustancia química asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. Con información de Olaf León, informa Cuasar TV. La descentralización del Sindicato de Profesores será una realidad para facilitar los trámites de docentes que viven en comunidades alejadas, ofreció José Luis Arias García, aspirante a la dirigencia estatal del CENTE. También tenemos que descentralizar nuestra organización sindical, formar en cada región los comités ejecutivos seccionales regionales para que estos trabajen como un brazo de nuestra organización sindical en la región y que se pongan de acuerdo con las oficinas regionales. Así nosotros vamos a evitar que el maestro se tralade hasta la ciudad de Morelia. Lamento que actualmente por esta situación en la Secretaría de Educación, exista un rezago superior a los 7 mil trámites. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con la prioridad en obras de importancia para el municipio, el próximo 30 de enero estará listo el programa operativo anual, asegura el alcalde de Morelia, Manuel Noceti Tiznado. El alcalde Moreliano no dijo aún la inversión y el número de obras previstas en el POA, pero sí recalcó que la designación será como en administraciones pasadas, dando 70 centavos de cada peso al área rural y el resto a la urbana. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.